¡Suscríbete al canal! Hace 15 años que ventiquero alto, viene funcionando y bien. ¿Cómo no le vamos a extender el plazo de concesión, señores? Si nosotros traemos pruebas concretas de contaminación, en ese caso usted está obligado a no aceptar que siga la explotación minera. Tiene dos semanas ni un día más. Estuviste muy bien, Isabela. El tono un poquitito exagerado, pero bueno, los riveros somos así, ¿eh? Apasionados. Te dije que habíamos traído una tía imparable. Bienvenida a tus tierras. Positivo. Es de una de las presas de los cazadores. Hay una gente que cayó enferma en una comunidad que está casi pegada a la mina. Si vos necesitas algo más serio, yo te lo puedo conseguir. ¡Basta, papá! Puedo resolver sola. No te necesito. ¿Con quién la señaló? Porque el cóndor voló por encima mío, ¿usted cree que yo debería hablar con él? Se ve que tenías que venir. Me dijeron que hay algunos enfermos en la comunidad. Algunos. Los dos hicimos lo que teníamos que hacer, ¿o no? Hay cosas que pueden no pasar, pero pasan. Ahora, martes y miércoles a mitad de precio. Todas las salas. 2D, 3D, 3D extremo, 4D y Comfort Plus. Todas las funciones. Comprando en boletería y online. Más info en multiplex.com.ar